¿Vamos a comenzar? 4x4 ¿Vamos a comenzar? ¡Espienta, Rob! ¡Y! ¡4x4! ¡Y! 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 Y se la hagamos en 3, 2, 1 ¡Tiempo! Hey hermano, este rapero en frente se pone, pero no sos oponente Hey, soy Saúl, que comience los juegos de la muerte Saúl, ni sos ni vence vos, mejor en frente mío sos un E, Saúl Así de fácil a la hora de improvisar sos Ron, pero en la ronda no pasas Yo soy Ron, el que te rompe la canilla, el que te rompe el cuello y después te vas en camilla ¡Eso es lo que pasa! Mi flow ya analiza Mira, ay, yeah, ey, ey, yeah, 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 yeah Y se la hagamos en 3, 2, 1 Se nota en frente de todos que sos un idiota Parece que la escrita te quedó un poco corta Era cuatro por cuatro, no dos por dos En las improvisadas te quedas en cuatro patavoz Ey hermano, te explico en el free Yo no traje escrita Yo no traje escrita Solamente el alumno en mi frente Quiere pasar en copiatín Te vas como chapadín Chapadín le gané Igual que vos dos veces en el R.A.P O mejor tres, me equivoqué Y esta va a ser la cuarta vez Que te gané cuando te enfrenté Ey hermano, la misma historia no se va a repetir Hoy en día yo te trato como un gil Ya tú sabes, este rapero mi frente no es oponente No puede con la palabra y viene acá frente a frente Otra reciclada más No puedes hacerlo a la hora de improvisar A ver, ellos te van a ayudar Pero ni aún así vencer no vas a lograr Yo no necesito ayuda de la gente La gente sabe que voy mi frente No sos un gran oponente Eso es lo que pasa hermano Con mi palabra yo te echo todos esos dientes Mira idiota, ni siquiera vas a vencer Ahora mismo vos no comprendes Cuando rapeas, este ni la acota Otros celebran la victoria y otros agradecen la derrota Tiempo Batallazo Carajo Batallazo ¿Tenemos la respuesta? ¿Tenemos la respuesta? Tenemos la respuesta en 3, 2, 1 Pasa Dani Pasa Dani Ya uso para Dani Son el poder No podero